Sonido Mano arriba Mano arriba Mano arriba En 3, 2, 1, 10 Verdas 1, asumo mi riesgo Pienso en lo nuestro Pienso en qué pasó en tanto poco tiempo Solamente pienso en mi argumento Me detengo Luego vuelvo, si me enciendo Yo te hablo cara a cara, no pretendo Yo te hablo por las cosas que observo Yo te hablo de valores que conservo Yo te hablo y que te quiero Yo te hablo de lo que tengo No de lo que busco, me introduzco lento Un molusco hambriento En mar abierto, mar adentro Se clavan dentro Son las balas que disparan caravana Vengo, como yo te tengo Así te reviento Te falta demasiado pa' tener este talento El renacimiento Yo te rompo el cuerpo Pa' que entiendas todo lo que hago Con todo el talento Solamente yo te explico mi diárecto Todo mi talento Te escupo atrevimiento Estoy atrevido así Así nací, me crié ¿Quién te cree? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo siente? ¿Quién lo puede tener? Yo no me voy a detener Solamente te lo explico Yo sigo de pie Esto se llama a entender Por la calité Focal usado en papel ¡Tiempo!